Estamos podridos, que se terminó, que esta vez se terminó en serio, que no es, se terminó y todavía los candidatos no comprenden y arrancan cuando los llevas a un programa de televisión con la propuesta para el 2023 y uno no se anima a decirle como periodista, yo sí, no hay 2023, esto se terminó ahora. Entonces siguen tirando la goma y siguen peleándose Cristina con Alberto y Massa y viene el otro y nos siguen jugando con la pelota sin patear al arco, haciendo jueguitos, ¿viste? Eso se llama retención de pelota, ¿no? Reteniendo la pelota sin que le cobren FAU para dejar pasar el tiempo a ver si ganan por cansancio. Pero los argentinos estamos podridos, el tiempo ya se terminó, creo que quedan 72 horas para que definan una solución de verdad y no una paja de andar juntándose para hablar y organizarla nada, porque no hay nada para organizar. ¿Para qué se va a juntar con los empresarios? ¿A qué? A contarles cómo se fundieron. ¿Se va a juntar con lo del campo? ¿A qué? A contarles cómo se les secó el choclo. ¿A qué se van a juntar si ya no hay más nada? El país está terminado, estamos desgobernados, Alberto no tiene ningún poder, es un tirifilo. Cristina también se le cayó la cáscara, se terminó de descascarar y encontramos una gran chanta y mentirosa que subyase debajo de esa cáscara de primera ministra que quería tener y nos damos cuenta que estamos, como dice Pepe Sacristán, en solos en la madrugada, maravillosamente desamparados. La Argentina está desamparada, peor todavía. Vea, está gobernada por sinvergüenzas y ladrones y el pueblo desamparado para defenderlo de los sinvergüenzas y ladrones. Pero acuérdense de lo que les estoy diciendo, estas 72 horas cruciales que quedan para ver si el mercado pega una estampida en el dólar, si la gente se cansa y sale a la calle, si los políticos tienen un poco de vergüenza y dicen, la verdad que como no se me voy, vamos a ver qué carajo van a hacer, si tienen dignidad, pero lo que sí estamos seguros, que este problema es nada más que de Alberto y Cristina, lo van a tener que solucionar Alberto y Cristina. Que este problema, porque a veces en la historia no le echamos la culpa a Perón y Evita, ni a Frondizzi, ni a Alfonsín, ni a Ilia, ni a Menem, ni a Macri, esta vez el quilombo es de ellos y vemos que cuando tienen un quilombo y no hay plata para tapar el agujero, se quedan desamparados y empiezan a decir pelotudeces como los discursos que acabamos de escuchar de Cristina y Alberto. Esta vez el pueblo está expectante a ver qué novedades hay en las próximas 72 horas. Mientras tanto, saque la guita de donde la tiene, compre dólares al precio que sea y guárdelos, porque no tenemos un país con respaldo económico, nadie nos cuida, ni tampoco nadie nos cuida la guita, por eso convierta toda la plata que tiene en dólares y písela hasta que estos payasos terminen, porque si no, lo van a dejar en pelotas como nos fueron dejando nuestros abuelos y a nuestros padres hasta estos días.